hola hola a todos cómo están bueno yo grabé una base de batería entonces la voy a subir a mi canal de youtube pero antes quiero generar una imagen con inteligencia artificial y acá estoy en adobe firefly donde le voy a pedir a esta inteligencia artificial que me genere una imagen que sea coherente con lo que yo estoy buscando cuanto más específicos somos con el prom cuanto mejor es la comunicación con la inteligencia artificial más más preciso es el resultado así que vamos a pedirle en principio una batería una con instrumentos de percusión sobre un jardín con muchas rosas al atardecer y con pájaros en el aire con aves en el aire volando con aves volando vamos a ponerla vamos a ver qué aparece acá siempre nos da cuatro opciones bueno las está generando en este momento la comunicación con la inteligencia artificial se llama prom son las instrucciones que le damos la inteligencia artificial bueno ahí aparecieron algunas cosas mira que está interesante este es el que el primero es el que más me gustó está muy bueno le voy a pedir que es artístico creo que se puede hacer tipo foto pero así artístico me gusta más bueno creo que ya está bien voy a voy a elegir este de la izquierda download y ahí me lo estoy bajando ahora lo que voy a hacer bueno vamos a pedirle a chat gpt ahora un título para este mismo vídeo entonces le vamos a poner grabé un vídeo un vídeo un vídeo este no sé mostrando este le pido a una inteligencia artificial que me genere una imagen de una batería sobre un jardín de rosas este necesito necesito algunas ideas de títulos para este vídeo en youtube ahí dice claro aquí tienes algunas ideas creativas para el título de tu vídeo dice creando arte botánico me gustó lo de arte botánico creando arte botánico una IA pinta baterías en un jardín de rosas bueno lo segundo no sé pero número dos fusionando lo inesperado fusionando lo inesperado generando baterías en medio de un paraíso floral con IA cuando la ciencia encuentra la naturaleza generación de imágenes con IA en un jardín de rosas número cuatro rosas y ritmo experimentando con IA para crear arte tecnológico flores y energía un experimento visual con inteligencia artificial jugando con la creatividad digital baterías en un mundo de rosas con IA rosas tecnológicas el asombroso poder de la inteligencia artificial en la creación visual el encanto de la colisión cuando la tecnología conoce la belleza de las rosas de la mente a la pantalla generando baterías en un jardín de rosas con IA floración digital IA crea escenas inusuales de baterías en un jardín de rosa yo diría me gustó lo de creando arte botánico pero me gustó la idea de arte botánico podrías poner más más títulos sobre esa idea central me gustó la idea de arte botánico podrías poner más títulos sobre esa idea central dice por supuesto aquí tenés más opciones centradas en la idea de arte botánico arte botánico digital una IA transforma rosas en baterías belleza en algoritmos creando arte botánico con inteligencia artificial me gustó más flores digitales experimentos de arte botánico con IA y baterías arte floral del siglo XXI ah, ese me gustó más arte floral del siglo XXI baterías generadas por IA en un jardín de rosas jardín yo diría en vez de baterías pondría instrumentos musicales jardín tecnológico explorando el arte botánico con inteligencia artificial rosas y algoritmos un viaje por el arte botánico digital con IA de la naturaleza al píxel creando arte botánico con baterías I, 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 I ecoarte digital baterías en un jardín de rosas por inteligencia artificial pétalos y circuitería explorando el arte botánico con IA generativa el renacimiento de las rosas arte botánico en la era digital dice espero que encuentres el título perfecto que refleje la naturaleza creativa y botánica de tu video disfruta compartiendo tu contenido yo creo que a ver flores digitales arte botánico digital yo diría el primero arte botánico digital una inteligencia artificial transforma rosas en instrumentos musicales y vamos a hacer así vamos a poner eso arte botánico digital una inteligencia artificial transforma rosas o algo así a ver a ver tendría que pensar un poco más explorando el arte botánico me gustó más explorando el arte botánico con inteligencia artificial jardín tecnológico en realidad el 5 me gustó más jardín tecnológico explorando el arte botánico con inteligencia artificial vamos a ponerlo me gustó opción 5 muchas gracias me alegra que hayas encontrado una opción que te guste de nada si tienes más preguntas o necesitas ayuda en el futuro no dudes en preguntar buena suerte con tu video en youtube bueno ahora entonces es vamos a poner el número 5 jardín tecnológico explorando el arte botánico con inteligencia artificial ahora vamos a hacer ahora escribe una descripción para este video dice por supuesto aquí tienes una posible descripción para tu video explorando el arte botánico digital acá está bienvenidos a una experiencia visual única en este fascinante video mergullo en el mundo de la creatividad digital mientras una inteligencia artificial transforma la serenidad en un jardín de rosas en una sinfonía de energía tecnológica descubre como la fusión de la naturaleza y la innovación se convierte en arte botánico digital desde la paleta de colores de las flores hasta la geometría de las baterías cada detalle es moldeado por algoritmos creando una obra maestra visual única detalles de video arte botánico digital con inteligencia artificial generativa experimentación con algoritmos y creatividad transformación de rosas en circuitos una colisión de lo orgánico y lo tecnológico visualización del proceso de generación de imágenes sumérgete en esta colaboración entre naturaleza y la tecnología donde las rosas se convierten en obras de arte digital y las baterías se integran con la belleza floral no te pierdas esta sinergia única en arte y algoritmos síguenos en nuestras redes sociales bueno ahí voy a poner mis redes sociales voy a poner instagram facebook y no olvides darle like suscribirte y compartir para más contenido creativo acompáñanos en este viaje de descubrimiento visual y pone algunos hashtag también recuerda personalizar la descripción según tus preferencias y la información específica de tu video así que bueno así es como le pedimos a inteligencia artificial que nos cree contenido bueno espero que hayan disfrutado este video recuerden suscribirse al canal darle like al video y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!